Quiero cambiar otro tema. Vamos a hablar un poco de TPS. Esto está pasando apenas en los últimos días. Estamos viendo un gran cambio que tiene que ver con las aplicaciones para las personas que vienen en familia, papá, mamá y niños menores de edad. Estamos viendo ahora que inmigración, USCIS o UCI, está empezando a poner problemas a los inmigrantes quienes llegaron con sus propios hijos. Y les están diciendo, bueno, ustedes están participando en tráfico humano. Han ayudado a otros inmigrantes, o sea, sus propios hijos, cruzar la frontera sin documentación. Entonces, ahora les queremos poner, no es negar el TPS, sino que poner un obstáculo. Y quieren implementar una regla que se ha implementado en otras áreas de inmigración. Y esa regla es una barrera, en inglés un bar, ¿no? Una barrera de poder ser aprobados para el beneficio, en este caso TPS, pero en otros casos puede ser un perdón o una residencia o cualquier otra cosa. Cuando la persona ha participado en tráfico humano, supuestamente, ¿no? Que han ayudado a otros inmigrantes a cruzar. Como si fuesen los coyotes o los mafiosos que cruzan a los inmigrantes ilegales en grupos grandes. Utilicen eso en contra de los padres. Entonces, recién está empezando. Y lo que pasa, bueno, así se ve. Esto es lo que va a pasar en estos casos. Mándas tu aplicación TPS, esperas un montón de tiempo. Quizás llega la aprobación a los niños. Y a los padres les llega lo que se llama en inglés Request for Evidence. Que es un pedido, una petición para pedir más información o mayor información a los inmigrantes. Y luego, en su Request for Evidence, ellos dicen, tú marcaste una casilla en tu aplicación I-821 que dice que nunca has ayudado a otra persona a ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Más sin embargo, usted tiene niños menores de edad que cruzaron con usted. Entonces, eso significa que sí los ayudaste a cruzar la frontera y les queremos negar el caso. ¿Qué respuesta tienen? ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Nosotros ya estamos buscando opciones, ideas, métodos. Y el método que muchos estamos viendo, ¿no? No solo yo, pero otras oficinas de abogados de inmigración. Es un perdón, en inglés waiver. Un perdón es la aplicación 601. Y en ese perdón o ese waiver te pueden dar el perdón porque entraste con un grupo de familia y básicamente les tienes que mandar un dinero y una aplicación y pedir un perdón por haber entrado con algunos argumentos, ¿no? De que sí, pues entré con mis hijos. ¿Qué hago? Entonces, no sé. Yo no entiendo qué está pasando con USCIS, con UCIS. Todavía estamos bajo el gobierno de Joe Biden. Y este gobierno de Joe Biden tiene tres años y medio con el TPS. Es más o menos tres años y medio desde marzo 2021 que no han implementado esta norma. Muchos de ustedes fueron aprobados para el TPS con niños. Y ahora que están renovando, ahora están empezando a pedir, bueno, pero ustedes entraron con niños en un principio y están violando esta norma. Hasta esta semana están empezando a implementar esto cuando teníamos tres años y medio sin que preguntaran sobre eso, ¿no? Pero el método entonces que estamos usando es un perdón, mandar una aplicación adicional 601. El problema, y no es un problema generado por los abogados, es el gobierno federal que podamos entender que son los demócratas en poder que están haciendo esto. Ni siquiera es Donald Trump. ¿Por qué ahora los demócratas Biden y Harris lo están haciendo ahorita? Pero el costo de esta aplicación creo que es alto. No lo he mirado todavía, pero la última es que mandé una aplicación 601. Costaba 930 dólares. Hay una aplicación que se puede usar para pedir que perdonen esa deuda, pero requiere de horas de trabajo de una oficina de abogados. Entonces también hay un costo por ese trabajo y dependiendo. Entonces estamos tratando de ver cómo ayudar con esta situación, esta sorpresa que después de tres años y medio, de repente salen con una nueva versión o manera de negar los TPS. USCIS de repente están empezando a poner problemas si las personas, los inmigrantes entraron con sus hijos y están pidiendo más información a las personas y quizás incluso un perdón por haber entrado con inmigrantes ilegales como si ustedes estuvieron participando en tráfico humano. O sea, en tres años y medio que llevamos con el TPS de Venezuela jamás pidieron ningún documento sobre eso y de repente de la noche a la mañana a finales de julio de 2024 están utilizando eso como un método de como que se arrepintieron de aprobar el TPS y ahora están tratando de quitarlo. Yo no sé, o sea, ¿por qué este cambio ahora? No sé, pero la semana pasada Biden dijo que ya no quería seguir adelante con su campaña, ¿no? Y ahora pues él deja que otra persona llegue a ser presidente. Y qué raro que en esa misma semana empezaron a cambiar las cosas. No sé, esto es un mensaje también para mí muy triste de que todos los inmigrantes que siempre escuchan los demócratas y no estoy diciendo que los republicanos sean mejores, pero promesa tras promesa tras promesa y luego les quitan la promesa y la habilidad de ser aprobados. Y esto de que hay TPS, se pueden tener TPS, ah, no, no, ya no. Vamos a encontrar dentro de nuestro mismo programa una manera de empezar a negar casos. Está muy triste eso, ¿no?